Por este acercamiento a la fecha del Día de San Valentín, mañana 14 de febrero, pero que ya lo estamos cebrando desde acá, desde la Televisión Gran Mesa. Y por ello, quiero recibir a un amigo que trae las flores, ese detalle tan importante y tan romántico para agasajar a las personas que amamos. Bienvenido, Fernando Cabrera, cooperativista de la CSS, fortalecida, antero, regalado de Holguín. Ya te conocemos, todos los años vienes por acá y nos trae excelentes propuestas para los enamorados. Bienvenido, ¿y qué nos tienes para esta vez? Bueno, primero, buenas tardes para todas las personas aquí en la provincia y muchas felicidades por el día de mañana a los enamorados. Igualmente, bueno. A ver, vamos a estar haciendo espigas, vamos a estar trabajando con gladiolos. Tengo robos blancos y matizados y con rosas rojas. Vamos a estar haciendo espigas con el gladiolos y vamos a estar haciendo ramos de distintos precios en dependencia del tamaño y la variedad de flores que utilicemos. Eso es lo que vamos a estar ofertando. Lo bueno es que hay bastante flores, por lo menos yo tengo flores. A pesar que la flora ahora mismo es un tema muy crítico aquí en la provincia. Ah, muchas personas dirán, bueno, pero ¿y dónde están las flores en Gran Mar? Y es que las flores las traes de Holguín, ¿es así? Ah, sí, yo las traigo de Holguín a flor. Las traigo de Holguín, entonces mañana, es decir, a partir de cuándo ya vas a tener las flores disponibles para que te llamen. Ahora vamos a dar al final también el teléfono para que usted lo pueda comunicar. Bueno, ya cuando ya saben que ya me pueden empezar a llamar, hacer los pedidos que van a hacer los ramos, las expidas, los detalles, como quieran. Lo que quieran hacer, yo les voy a hacer el detalle. Yo todos los años vengo y las personas me conocen aquí en esta provincia y saben los trabajos que yo hago. Ahora, por ejemplo, las personas están viendo en casa y dicen, bueno, ¿y cómo, aparte de llamarte y cómo me hago de las flores si es a domicilio, si hay un lugar para recogerlas? Bueno, si necesitan hacer el domicilio, se le hace también. Si no, yo le voy a dar un lugar en específico donde van a ir a recoger. Correcto. Ahora, ¿tienes ya el lugar para que ya las personas vayan a salir? Sí, ya tengo el lugar ya. ¿En qué dirección aproximadamente? En la calle 26. ¿Calle 26? Frente a Comunales. Frente a Comunales. A Comunales Municipales de Bayama. Sería en la calle 26 de Julio, acá en el reparto San Juan del Cácero. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ¿vamos a dar el número, Fernando? Exactamente, el número de teléfono es 53-56-85-38. Repetimos, 53-56-85-38. Vamos a decirlo de nuevo, por favor. 53-56-85-38. Usted pone ahí Fernando Florero, como usted quiera, o Flores para el 14, y repetimos la dirección. Sería en la calle 26 de Julio, entre Loro y Mazó. Me dice por acá el Camaragrafo Junior, que es en este tramo, frente a Comunales Municipales. Entonces, vamos también a volver a decir que hay varias ofertas, distintos precios, y que usted escoge la que usted pueda, o la que usted quiera regalar para esta fecha especial. Bueno, muchas gracias entonces por tu presencia. Una vez más.